Los resultados obtenidos entre junio de 2011 y diciembre de 2017 se socializaron en 11 talleres con comunidades en los municipios de San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Betulia y Girón. Sí se han evidenciado cambios, pero estos cambios son ligados a los fenómenos de variabilidad climática, como el caso de lo que es el fenómeno de la niña que se dio en el 2011 y 2012 y lo que fue el fenómeno del niño del 2015 y 2016. El estudio evidencia que los fenómenos de variabilidad climática conocidos como el niño y la niña han sido determinantes para afectar los patrones climáticos antes y después del llenado del embalse. Así lo explica el climatólogo Carlos Andrés Pinzón. Con ello se mostró que en el año 2015 y del año 2016 se evidenció un alza en la temperatura en gran parte de la zona. Esto debido a que este fenómeno del niño que se presentó en esta época fue uno de los más fuertes a nivel nacional. Lo mismo el fenómeno de la niña que a finales del año 2017, inicios de 2018, prevaleció en gran parte del territorio nacional y esto hizo que tengamos un aumento de las precipitaciones en gran parte de la zona de estudio. El estudio consideró los resultados de las siete estaciones microclimáticas establecidas por Isagen en comparativo con las estaciones microclimáticas del IDEAM, autoridad gubernamental líder en el tema. Antes del embalse pues estábamos finalizando un fenómeno de la niña que fue el año 2011-2012. En ese momento pues teníamos una época pues de altas lluvias en gran parte de la zona y después del llenado pues fue a partir del año 2014 fue cuando se dio el inicio del fenómeno del niño. Entonces estos dos contrastes pues se evidenció en los patrones climáticos y pues se evidenciaron las distancias o las variaciones tan fuertes, tan fluctuantes de las variables climáticas debido a estos dos fenómenos climáticos. Con respecto al monitoreo agronómico que se realiza en 27 parcelas con cultivos de cacao clonado, híbrido, café y cultivos asociados, se presentaron datos de productividad, estado de enfermedades y relación de los mismos con los fenómenos de variabilidad climática. Los fenómenos de variabilidad climática, especialmente el fenómeno de la niña, tiene una fuerte incidencia sobre las enfermedades, especialmente sobre lo que es monilia y fitóptora, ya que durante esos fenómenos se incrementan las lluvias y por lo tanto aumenta la humedad y esto hace que aumente la incidencia de estas enfermedades. 50 agricultores participan del estudio como monitores del microclima desde sus parcelas.